A tres meses del crimen de José Luis Cabezas, se renueva el sentimiento y la sed de justicia. Esta vez, el peregrinar se realiza hasta Pinamar, con una caravana que partió desde la sede de la editorial Perfil, en Corrientes y Talcahuano, organizada por la UTBA. Pese a que la causa tiene varios detenidos, día a día crece el escepticismo. Lo que tenemos es una gran preocupación, porque creemos que lo único que ha aparecido hasta ahora es la autoincriminación de esta gente y no hay ninguna prueba concreta de esos dichos. ¿Hasta dónde pensás que va a llegar la voluntad política del gobernador Dual de desclarecer el caso? Esperemos que llegue hasta el final, digamos, que llegue hasta el momento de enfrentar a quien sea el autor intelectual, que seguramente debe ser alguien muy poderoso y que no se quede simplemente con el hecho de meter preso a quienes fueron, en definitiva, los autores materiales. Esperemos que llegue a fondo, ¿no? Marchamos hacia Pinamar contra la impunidad y por el pleno esclarecimiento del asesinato de José Luis Cabeza, pidiendo y exigiendo que los responsables, los autores materiales e intelectuales de este crimen, sean juzgados, vayan a la cárcel y en la Argentina no exista la impunidad. Basta de impunidad. Marchamos a Pinamar. ¡Suscríbete al canal! Control de Love a Pinamar contra la impunidad y por el pleno esclarecimiento del asesinato de José Luis Cabeza. Dis Wright Dilecoins